Bueno, me vienen pidiendo este arquetipo desde hace bastante tiempo y yo, como lo detesto, lo voy a hacer ya para que me dejen de pedir que lo haga. Otra aclaración, en este video solo se van a hablar de los ciberdragones. No vamos a hablar de otros miembros genéricos o de otro arquetipo del ciberestilo. Y si quieren que haga un video del ciberdark, este video tiene que llegar a mil reproducciones. Así que no olviden compartirlo, dar like, comentar y todas esas cosas de youtuber genérico. ¡Juego de cartas en motocicletas! Los Ciberdragón, Cyberdragón o Ceibadoragón son un subarquetipo de fusión del ciberestilo. Sus miembros en su totalidad son de tipo máquina y en su mayoría de atributo luz, usados por Ryo Marufuji en el anime y el manga de Yu-Gi-Oh! GX. Este arquetipo vio la luz por primera vez en el año 2005 en el booster pack Cyberneric Revolution. En cuanto a su inspiración, no hay mucha, son un refrito del Blue Eyes al reverendo pedo porque Ryo no es el rival de Yudai, es manyome. En cuanto a su estilo de juego, no hay mucha ciencia. Junta la mayor cantidad de materiales de Ciberdragón. Da igual los que sean, porque la gran mayoría de los monstruos de este arquetipo comparten la característica de que su nombre en el campo y o cementerio es Ciberdragón. Para poder hacer fusiones con la mayor cantidad de materiales posibles para tener la mayor cantidad de puntos de ataque y o cantidades de ataques disponibles. Ganar por OTK o morir en el intento, lo que pase primero, de preferencia lo segundo. Una vez puestos en materia, comenzamos con las curiosidades. Ciberdragón fue usado por Ryo Marufuji en su duelo contra Yudaiyuki en el capítulo 8 del anime de Yu-Gi-Oh! GX y en el capítulo 38 del manga contra manyome, siendo su monstruo as. Su diseño hace alusión a un dragón chino. Aparece como estatua en el santuario de duelos de Rokujuro en el capítulo 17 del anime de Yu-Gi-Oh! Sexal, dando a entender que esta carta es legendaria. Porque puta Stardust no aparece ahí. En el World Championship 2007 y 2008, el holograma del Ciberdragón fue de su segunda ilustración. Es el monstruo cuyo nombre figura en el mayor número de textos de cartas del juego, con un total actual de 35 cartas. Tanto soporte para nada porque esta cosa jamás figura en el competitivo. Y lo peor es que seguro que cuando yo suba este video, anuncien soporte. Este monstruo tiene varios homólogos o versiones diferentes, de entre los cuales tenemos... Versión BB, Cyber Larva. Fue usado por Ryo Marufuji en su duelo contra manyome en el capítulo 38 del manga de Yu-Gi-Oh! GX. Y aunque no comparte efectos similares, podría ser homólogo de los monstruos versión infantil de Blue Ace y Red Ace. Versiones inferiores. Cyber Dragon Naster. Su nombre en alemán significa próximo. Cyber Dragon Herz. Su nombre en alemán significa corazón. Podría ser una versión mejorada de Cyber Dragon Core. Y aparece en la ilustración de la carta, Cyber Resistant. Probablemente siendo modificado para convertirse en Cyber Dragon Seeger. Su nombre en alemán significa ganador o vencedor. También se puede traducir como puntero. Lo que es apropiado, tomando en cuenta que también es el primer y único monstruo Link del arquetipo. Probablemente sea la versión definitiva del diseño de Cyber Dragon. Y aparece en la ilustración de la carta, Cyberneric Overflow. Proto Cyber Dragon. Fue usado por Ryo Marufuji en su duelo contra Inukai. Un personaje muy querido en la franquicia, dijo nadie nunca. En el capítulo 65 del anime de Yu-Gi-Oh! GX. Tanto este como muchos otros Cyber Dragones. Que fueron editados en el Duelist Pack Saint Trusdale del 2007. Sus nombres fueron escritos con un acento en la I de Cyber. Y aparecen en las ilustraciones de las cartas, Cyber Network y Tree of the Kind. Versiones que yo considero los prototipos del Cyber Dragon. Cyber Dragon Sway, su nombre en alemán significa 2. Tuvo una impresión muy baja. Lo que lo hace difícil de obtener en el Booster Pack Absolute Power Force. Pese a ser de una rareza muy baja. La rara. Y aparecen en las ilustraciones de las cartas, Cyber Network y Tree of the Kind. Cyber Dragon Drey. Su nombre en alemán significa 3. Por lo que probablemente sea una versión mejorada de Sway. Puede que su nombre también haga alusión a como en su momento era el tercer sustituto natural del Cyber Dragón. En ser publicado. Y aparece en la ilustración de la carta, Cyber Network. Cyber Dragon Beer, su nombre en alemán significa 4. Por lo tanto sería el cuarto prototipo. Y la versión mejorada de Drey. Versión Toon. Toon Cyber Dragon. Fue el primer monstruo Toon que no fue usado por Maximilian Pegasus. Y hace alusión a su primer diseño. Ahora si quieren un curiosidades de los Toon, déjenlo en los comentarios. Versión Defensiva. Cyber Barrier Dragon. Fue usado por Ryo Marufuji en su duelo contra Kamula en el capítulo 32 del anime de Yu-Gi-Oh! GX. Versión Ofensiva. Cyber Laser Dragon. Cyber Laser Dragon. Fue usado por Ryo Marufuji en su duelo contra Kamula en el capítulo 31 del anime de Yu-Gi-Oh! GX. Y ambos aparecen en la ilustración de la carta Cyber Network. Cyber Dragon Nova. Aparece, aunque no lo creas, en los capítulos 3, 14, 21, 141 y 147 del anime de Yu-Gi-Oh! Arc-B. Haciendo breves cameos. También aparece en la portada de la estructura de Cyber Dragon Revolution. Parece ser una amalgama entre las piezas de otros Cyber Dragones. Su cola está formada por las colas de Cyber Barrier y Laser Dragon. Sus alas son las mismas que las de Cyber End Dragon y tienen las ruedas del cuerpo de Chimera Tech Fortress Dragon. Y su cabeza es la misma que la de Chimera Tech Over Dragon. Tiene una forma definitiva. Este es de los pocos monstruos que no aparecieron en el anime ni en el manga que tienen un arte alternativo. Ambos monstruos son de color negro haciendo alusión a su separación de las fusiones para ser monstruos exit. Nova aparece en la ilustración de la carta Cyber Network. Infinity sale en la ilustración de la carta Infinity Impermanence. La cual es mi carta favorita porque ahí aparece Infinity destruido. Me encanta esa ilustración porque odio Infinity. Y en la ilustración de Cyber Repair Plant se puede ver cómo se ensamblan las piezas de otros Cyber Dragon para hacer a Nova o a Infinity. Chimera Tech Over Dragon fue usado por Ryo Marufuji en su duelo contra Inukai en el capítulo 65 del anime de Yu-Gi-Oh! GX. En su ilustración podemos ver 6 cabezas porque en ese capítulo fue invocado usando 6 materiales. Además de que es el único Cyber Dragon que todas sus cabezas son iguales. Puede que esté basado en Yamata no Orochi, una serpiente monstruosa de 8 cabezas de la mitología japonesa. En la hidra de Lerna, de la mitología griega. Y por el nombre Chimera Tech, quizá haga alusión también a la Quimera. Es el primer monstruo del arquetipo de atributo oscuridad. En circunstancias entre muchas comillas normales, el máximo poder de ataque que este monstruo alcanzaría sería 58.400 puntos de ataque con 73 materiales nuestros. Y en circunstancias excepcionales con 73 materiales nuestros y 75 del oponente, lograremos un total de 118.400 puntos de ataque. Además de que es el primer monstruo de fusión con un número de materiales variable. Este monstruo tiene otras versiones. Versión mejorada, Chimera Tech Fortress Dragon. Fue usado por Ryo Marufuji en su duelo contra Johan Anderson, controlado por Jubel en el capítulo 148 del anime de Yu-Gi-Oh! GX. A su vez tiene una versión definitiva, Chimera Tech Mega Fleet Dragon. Fue creado como un homenaje al capítulo 148 del anime de Yu-Gi-Oh! GX. Por una votación de la revista Bijan, donde los fans elegían su duelo favorito de GX y ganó el duelo entre Ryo y Johan Jubel. Y ya si quieren que calcule los puntos de ataque máximos que puedan alcanzar estos dos, miren, es el mismo cálculo pero cambian el 800 por 1000 o por el otro número, no me acuerdo cuál es. Versión inferior, Chimera Tech's Rampage Dragon. Parece ser una combinación entre los cuerpos de Cyber Dragon Nova e Infinity. Al final de su cola más larga podemos ver la cabeza de Cyber Dragon Drey. También tiene una segunda cola más pequeña que también es la cola de Drey. Y tiene dos cabezas principales que son las de Cyber Dragon y Cyber Dragon Sway. Tal vez las tres cabezas hacen alusión a su efecto que le permite atacar hasta un máximo de tres veces. Y para terminar, bien, ya estamos terminando, ya falta poco, ya por fin terminará mi sufrimiento. Versión definitiva, Cyber End Dragon. Usado por Ryo Marufuji en su duelo contra Yuda y Yuki en el capítulo 8 del anime de Yu-Gi-Oh! GX. Siendo su monstruo AS y el monstruo del ciberlegado otorgado a Ryo por el rector en un flashback del capítulo 83 del anime de Yu-Gi-Oh! GX. Este sería el homólogo del dragón blanco de ojos azules definitivo. Aparece en la portada del booster pack Cybernetic Revolution. Durante un tiempo este monstruo no podía ser invocado de forma natural usando como material tres ciberdragones. Ya que este monstruo había sido semilimitado, después limitado y por último fue liberado en la banlist del 1 de septiembre del 2010. Sus tres cabezas parecen ser las del proto-ciberdragón, como la izquierda, la derecha parece ser la de Cyber Dragon's Way y la del centro quizás sea la de Cyber Dragon. O también podría ser un ciberdragón nuevo que van a revelar probablemente a los dos o tres días de que yo suba este video. Tanto Cyber Dragon como Cyber End Dragon fueron rediseñados con una paleta de colores más oscura para recalcar la nueva actitud y diseño de Ryo. Este monstruo tiene varios homólogos o versiones diferentes. Versión del manga. Cyber El Taín. Fue usado por Ryo en su duelo contra Manjom en el capítulo 39 del manga de Yu-Gi-Oh! GX. El Taín, también llamado Ganma Draconis, es la mayor estrella de la constelación Draco. Y aparece en la ilustración de la carta, Cyber Network. Versión Maléfica. Malefic Cyber End Dragon. Fue usado por Paradox en su duelo contra los protas Yu-Gi, Yu-Dai y Yu-Sei en la película de Lazos a través del Tiempo. Siendo junto a Malefic Parallel y Paradox Gear los únicos monstruos de tipo máquina de este arquetipo. Junto a Malefic Stardust Dragon y Malefic Paradigm Dragon son los únicos miembros con sus versiones originales del Extra Deck. Y aparece en la ilustración de la carta, Malefic Territory. Versión inferior, Cyber Twin Dragon. Fue usado por Ryo Marufuji en su duelo contra Yu-Gi-Oh! GX en el capítulo 8 del anime de Yu-Gi-Oh! GX siendo su primera invocación por fusión. Sus cabezas parecen ser las de Cyber Dragon Sway y Cyber Dragon. Y parece que tiene un espacio en medio donde técnicamente tendría que ir otra cabeza para convertirse en Cyber Endragon. Y aparece en las ilustraciones de las cartas, Cyber Network y Cybernetic Revolution. Y Cyber Endragon aparece en las ilustraciones de las cartas, Super Striden Bless, Cyber Network, Cybernetic Revolution, Cyber Eternal y Cyber Dark Endragon. Ya saben, mil vistas y yo hago videos de los Cyber Dark. Y por fin, para terminar de una maldita vez con mi dolor y mi sufrimiento, Cyber Dragon aparece en las ilustraciones de las cartas, Evolution Burst, Cyber Repair Plant, Cyber Load Fusion, Cybernetic Revolution, Attack Reflector, Cyber Network y Cybernetic Hidden Technology. Y bueno, como siempre, al final de los videos, aquí tenemos el deck profile y sinceramente yo este deck lo odio, lo detesto, no me gusta. ¿Por qué? Porque cuando yo jugaba a Dueling Network, este parecía que era el único maldito deck que aparecía. O sea, yo entraba con mi Shadol, que a ver, yo también era un asqueroso de mierda porque jugaba Shadol cuando era meta y todo eso. Pero yo entraba y quería probar una receta más o menos fan, no tan competitiva, de cualquier deck o lo que sea. Y yo entraba, pum, Cyber Dragon Infinity. Bueno, siguiente duelo porque no pienso soportar eso. Otro Cyber Dragon Infinity. Y bueno, pasemos al que sigue. Otro Cyber Dragon y otro y otro. Yo te dije, la puta madre, cómo detesto ver a esta mierda todo el tiempo. Así que bueno, ese es el deck profile. No pienso explicar una mierda, no me interesa una mierda. Si les gustó bien, si no les gustó mal también. No sé, me importa un sorete. Así que bueno, ya sabes, si te gustó, deja like, comparte todas las cosas, youtuber genérico. Yo me voy a la mierda, chao. Y bueno, ya sabes, si te gustó, ya sabes, si te gustó, ya sabes, si te gustó.